Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Llegamos a la ciudad de San Bernardino porque hoy es el cierre de campaña del verano más seguro de la mano de la Cámara Paraguaya de Insurtech. Por eso me acompañan los responsables de este éxito rotundo que fue esta campaña y por supuesto nosotros teníamos que acompañar porque estuvimos desde el inicio, por eso ya les presento a ellos. Por un lado está Graciela Mora de Talavera, ella es superintendente de seguros, también nos acompaña Alberto Duarte, presidente de la Cámara Paraguaya de Insurtech y también el señor José Fernández, el expresidente del Rotary Club San Bernardino. Así que primero que nada, felicitaciones por esto que fue un éxito y bueno, ya es el inicio también de todo eso que se viene, que estoy segura que esto va a continuar por mucho. ¿Cómo están? Gracias Monse por estar acá, así como dijiste, arrancaste con nosotros y estás terminando la campaña con nosotros. Agradecerle a la superintendente de seguro que nos está acompañando para este cierre y bueno, podemos decir que fue un éxito, un éxito porque empezamos a entender un poco las necesidades de las personas y lo que más nos motiva a seguir trabajando en esto e impulsando en esto es que empezaron las personas a preguntar, a buscarnos, a decir, mira, esto yo puedo comprar, esto para esto me sirve. Entonces para nosotros eso era lo que veníamos a buscar, empezar a crear esa conciencia de la educación y la tecnología, por supuesto, es una herramienta muy importante para eso. Bueno, y por supuesto también el Rotary fue parte clave de este lanzamiento. Así mismo, con el Rotary quisimos estar más cerca de la gente y darle una propuesta de seguridad a través de un QR. Te quiero decir, y a todos los que nos escuchan hoy, que a partir de esta campaña se puede decir en Paraguay que se puede asegurarse tranquilamente por un QR de una manera simple. Bueno, y que realmente fue sin precedentes esto para todo lo que respecta al sector. Sí, realmente yo estoy muy contento con el equipo, gente joven, incluyeron lo que es tecnología, esto es microseguro, es seguro inclusivo, seguro masivo, y es lo que nos hace falta. Uno, para que la gente entienda para qué sirve el seguro, y principalmente se arriesgue a entrar en esto nuevo, que es con un QR, que a mí es nuevo, para mí es nuevo, si bien casi todas las firmas ya tienen, firmas digitales, facsimilares, pero es una innovación muy importante. Y principalmente hacen cultura de seguros, porque la gente no solo hace ese accidente personal, sino pregunta, ¿cómo puedo hacer para asegurar mi casa, mi auto, mi mascota? Pues ya está seguro de mascota hoy en día, o sea que todo, todo que tenga un riesgo, es posible asegurar. Y como el riesgo es nuestra vida el día a día, o sea que efectivamente el seguro lo que hace es que nosotros estemos un poco más tranquilos, porque nuestros bienes y las personas a quienes amamos están un poco aseguradas ante eventuales siniestros. O sea que efectivamente ellos son los que llevaron a cabo, yo simplemente les apoyo y estoy realmente contenta con todo el trabajo que están haciendo estos jóvenes de llevar adelante lo que es la cultura del seguro. Bueno, felicitaciones realmente por esta campaña exitosa y estoy segura que se va a replicar también en otras ciudades del país. Así mismo, realmente esto empezamos este año en San Bernardino, siempre decimos que queremos lograr un Paraguay con más seguro, tenemos que empezar a trabajar en varios pilares que tenemos ahí de la Cámara y nuevamente agradecerle a las empresas que nos apoyaron, a MAFRE, a la compañía de tecnología, autoinspector, a Jack Asistencia, a la Universidad Ucom, y por supuesto le invitamos a que todo el mercado asegurador, a todas las compañías de seguro, todos los agentes productores se sumen a la Cámara Paraguaya de Insurtex porque tenemos un calendario de actividades que en 2024 para nosotros es todo un desafío. Bueno, felicitaciones nuevamente, vamos a seguir también acompañándoles de por ahí cerca para ver esos nuevos proyectos que se vienen y bueno, de esta manera cerramos entonces esta campaña del verano más seguro desde la ciudad de San Bernardino de la mano de la Cámara Paraguaya de Insurtex. Ahora seguimos con más canciones por Radio Venus.